Terremoto hoy en Taiwán de magnitud 5,5, balance de víctimas, este martes, 5 de septiembre. Un sismo de magnitud 5.5 sacudió hoy la localidad de Chiayi, ubicada en la zona central de Taiwán, según informó el Centro Meteorológico Nacional de Taiwán. El temblor se registró a las 17.30 hora local del martes y tuvo su epicentro a una profundidad de 8.5 kilómetros, según indicó el organismo, citando información de la agencia de noticias local CNA. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de importancia como resultado de este sismo. A pesar de la magnitud del temblor, parece que la respuesta de las estructuras y la preparación de la población ayudaron a evitar consecuencias graves. El temblor se sintió con mayor intensidad en las zonas de Chiayi, Yonlim y Tainan. Estas áreas se encuentran en el centro y oeste de la isla de Taiwán y son más susceptibles a la actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. Taiwán se encuentra en una región sísmicamente activa y es propensa a experimentar terremotos de diversa magnitud. El país ha implementado rigurosos estándares de construcción y sistemas de alerta temprana para mitigar los riesgos asociados a los sismos y garantizar la seguridad de su población. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!